Bueno, tenemos este triángulo. Lo tengo que ser mide 5, este cateto mide 3 y este 4. Puedo calcular los ángulos, llamando a este alfa y este beta, fácil, fácil. Además que lo puedo hacer de muchas maneras. Por ejemplo, puedo decir, el seno de alfa es igual a cateto opuesto, 3, partido de hipotenusa, es 5. Así que me queda que el seno de alfa es igual a 0,6. Y ahora para sacar esto con la calculadora, para sacar el ángulo, se pone. Sí. Se mete el 0,6. 0,6. SIF sin 0,6. Y esto saca el ángulo cuyo seno es 0,6. Y el ángulo es? 36,8. 36. Ahora, para sacar este ángulo, no tenemos que hacer ni seno, ni coseno ni una. La suma 90 y no lo vamos a ver. ¿Sabes? Si este mide 90, entre estos dos tenemos que sumar 90. Entonces, beta tiene que ser 90 menos ángulo. Que sería 53,4. Pero también podemos sacar otro ángulo usando el seno. El seno de beta es cateto opuesto, que es 4. El opuesto a beta es 4, partido de hipotenusa que es 5. Seno de beta es igual a 0,8. Y para sacar beta, hago SIF del seno de 0,8. ¿Qué ángulo tiene como seno 0,8? Obviamente, me tenía que dar lo mismo de la misma manera. 53,3. Efectivamente. Pues ya sabíais que todos los ciengulos rectángulos del mundo. Ahora, ¿qué os pueden poner en el examen? Os ponen... ¿Eh? A mí siempre me ponían, me acuerdo. De un faro, alumna, tanta victoria. La típica. Siempre. Se lo llamamos un poquito más friki. Y los Fiedermann están los altos de un bloque de 20 metros. Y salta... Si lanza la telaraña. Si lanza la telaraña. Que forma un ángulo de 45 grados con el suelo. ¿A qué distancia cae la telaraña? De la base del edificio. Calcular esto. Yo digo... Bueno. Tengo un ángulo, un lado, pero calcula esto. Pues puedo usar la tangente, ¿no? La tangente... De 45 es... Canelo opuesto... Partido... Partido... Este que aquí quiero marcular. X igual a 20 partidos, tangente de buena expresión. Y a qué distancia está... ¿Cuánto mide la telaraña? Pues yo me di esto. Producir. Escino que tiene que ser una... ¿No? A ver... Escino... Escino de 45 es igual. Acá te he puesto... Partido de lo que quiero calcular que es esto. 28,28 metros.